Restaurante Sandunga 52, el sabor de lo auténtico. Su completa carta invita a sus clientes a saborear la mejor cocina mediterránea. Deliciosas ensaladas, carnes y pescados y exquisitas pastas y pizzas artesanales. Y no olvide probar sus postres caseros para irse con el mejor sabor de boca. En un ambiente familiar y acogedor, el restaurante Sandunga 52 abre su terraza a las noches de verano para disfrutar de una velada sin igual. Y durante el resto del año, coja sitio en su amplio comedor. Restaurante Sandunga 52, en la calle Sandunga 52, Denia.